¡Buenas tardes! Wizard with a gun ¿Vale? Jugué la demo, me gustó mucho Estamos en la versión final Voy a jugar un buen rato, vamos a profundizar bastante ¿Vale? En una partida Es una mezcla extraña, como dice Enrient Una mezcla de... Roguelike, con surbi Con gestión Con... Creo que tienes que también hacer tu base Hay voces, bullet hell Es una palabra, es un juego raro, tío Es la primera vez que juegas, te recomendamos Es que necesariamente complete el tutorial, vale Esto va al rojo, sí, estoy grabando ¿Vale? Estoy grabando Yo voy a poner el... Voy a poner el chat aquí ¿Por qué sale tan grande el chat, coño? Ahí Podéis saludar si queréis, ¿vale? Si os apetece Estamos en Twitch Coche tu madre ¿Qué pasa, gavron? Está muy alto Contenidos cargables bloqueados Paquete mago noble Joder, ¿no? A ver, voy a hacer mi one name A ver Sombrero de payaso Un lacito rojo Bueno, ya le pega más un shocker de estos, ¿no? Túnica Un buen vestido de mujer Guantes ¿No hay guantes rosas por ahí? Bueno, esto mismo Botas Botas ridículas Mochila Pues una mochila de esta Máscara Máscara de payaso Forma de ojos ¿Algún eyeliner o algo así? Cara triste, ¿no? Como está en Argentina Color de ojos ¿What name? ¿Tienes los ojos azules o verdes? ¿What name? ¿Tú tienes los ojos azules, no? Ya está Munston Island ya salió Yo al menos lo he estado jugando Y se ve muy... Sí, ya lo jugué Yo lo subí a YouTube Grises ¿Cómo que no? Tú tienes los ojos azules, ¿no? O verdes Grises con un tinte de verde Este es muy verde Te vas a quedar con este Que es como un poquito verde azul, ¿sabes? Ojos furiosos, ¿no? Ojos tristes En plan, sacadme de latas, por favor Ahí, ojos tristes Ya está What name Pabila Este juego está lindo Porque la estética Recuerda mucho a Don Starf Mago sin arma Abrete camino hasta la torre A puñetazos, ¿no? O sea, recuerda mucho a Don Starf Pero no tiene mucho que ver No es un surbi como tal Maderita, ¿ok? Es Es más Es un roguelike Con runes cortas En la que cada run Vas llegando un poco más lejos Criptomante Sigues con vida No era mi primera opción Pero mi primera opción está muerta No es ideal No te diría que hicieses esto Si tuvieses otra opción Queda poco tiempo Antes de que el mundo se acabe Tendrás que entrar en la torre Y hacer retroceder el tiempo Hasta antes de que el caos Empiece a arrasarlo todo Hay una puerta cerca de aquí Solo tienes que seguir el camino ¿Vale? Podemos rodar, ¿no? Sí Podemos hacer un roll Juntando leña para el asado ¿No? Vale ¿Esto es por romperlo? Mira, esto es por romperlo también A puñetazos One name Te vas a poner Mamadísima De los puñetazos a la roca ¿Eh? Para que te defiendas De los choros Vale, más madre ¿Eso me está atacando? ¿Puedo romper esto? ¡Eh! ¡Eh! Engrana A chatarra metálica Vale Un segundo Gente, está muy alto todavía Vale Vale, mejor, ¿no? Mucho mejor Ponte en marcha Vámonos Espera, ¿te puedo pillar algo? ¿Puedo romper esa cosa? No, creo que es una carrera No, no, es una locura Es una locura Chequen Discord A ver Discord A ver ¿Dónde? ¿Dónde, was nine? ¿Qué es esto? Consumir ítem Esto es para curarme, ¿no? Vale Me pone aquí una curación Espérate Igual debería ponerme en el otro lado Vale Igual mejor de este lado Gente, ¿aquí o aquí? Aquí no hay chat Aquí sí hay chat Bueno, aquí da igual Ok Está muerta No hay ni recompensa Que cobrar por ella Todas las puertas Están cerradas otra vez Las de la Las de toda la torre Ella las abrió todas Quizá tú también puedas hacerlo Pero Vas a necesitar a Arcana El caos no es más que energía mágica Sin mente pero maligna Necesitarás enfrentarte a él Para conseguir un poco de Arcana Para hacerle frente Necesitarás un ¿Cómo lo llamaba ella? Ah sí, un arma Abrir inventario A ver Craftedito Uh, un arma Arma de madera Muchísimo arma de madera Un té que me curará Supongo Atuendo Vale Encuentro una fuente de Arcana Vale Con esto farmeo más rápido Y por recargar Perfecto Aquí hay un cadáver ¿Qué son los objetivos? Eh, venga Pues alguna cosa Un segundo Ahí, ¿no? Let's go Vale Fuente de Arcana Supongo que es matando bichos ¿Verdad? Uy, va Un señor aquí tocando la guitarrita Buenas tardes, ¿no? Todo llega a su fin Aprendiz Tenemos los mejores asientos Para disfrutar del espectáculo Esa vieja fantasma Te ha dicho que el destino del mundo Está en tus manos Ya ha ido eso antes Es una gran responsabilidad Para cualquiera No te estreses demasiado Aprendiz Si fracasas No quedará nadie Para echarte la culpa Buena suerte Eh Ah, qué susto me has dado Ten cuidado Hay seres de caos Pero puros surgiendo De las grietas Que hay más adelante Derrótalos para conseguir Arcana y abrir la puerta Vale Esta pistola es pochísima Porque es la primera, ¿eh? Es de madera Una pistola de madera Tú imagínate Eso disparas una bala Y se te explota En la mano Vale, ¿no? La arcana se obtiene Matando al caos Vale, full arcana Abre la puerta El caos es una fuerza implacable Pero le has plantado cara Vuelve a la puerta Para abrir la torre Me llevo full madera Por si acaso, ¿eh? Me llevo recursos ¿Te puedo matar a ti? ¿Te puedo romper la hoguera? Igual se enfada Si le rompo la hoguera, ¿eh? En Steam los desarrolladores Dicen que es un survival Pero la mayoría de gente Dice que es un roguelike Que es exactamente Es una un poquito mezcla De cada cosa, Ricard Es un roguelike En el sentido De que las runes Son muy cortas ¿Vale? Tú empiezas Haciendo una run De cinco minutos Tienes cinco minutos Para recoger recursos Y demás Vuelves a la torre Que es como la base Y en la base Desarrollas tu Tu base Construyes nuevos edificios Mejoras tu arma Las balas Tu personaje Y mejoras como el Bueno, ahora lo verás Mejoras el tiempo Que tienes Para hacer más runes ¿Sabes? Y cuando vas progresando Tienes más tiempo Para que las runes Sean más largas Llegar a voces Matar voces ¿Me entiendes? Y luego cuando se acabe el tiempo Volver otra vez a la base Con los recursos ¿Sabes? Es una mezcla entre Surf y Rocklight Está guapo Usa la arcana Que has obtenido Para reparar la puerta ¿Vale? ¿Ves? Y aquí empieza el juego De verdad Esto es la base Vincula tu alma Explore y descubre Los conceptos básicos De la torre Vale Vinculas tu alma A la torre La torre entiendo Que es como un mundo Entre los mundos Y esto es lo que Tú vas mejorando ¿Ves? Reparas esto Por aquí hay más edificios Que tienes que reparar Me imagino que irás Traiendo también NPCs ¿Ves? Está todo en ruinas Está todo hecho una mierda Y tú pues tienes que reparar Explorar la torre Vale ¿Esto qué es? La rueda Los engranajes de la rueda Deben volver a su sitio Para poder hacer retroceder El tiempo Y devolver el mundo A su estado previo Vale Vamos a pillar esto ¿No? La primera edición Aprende a leer Ah no Aprende a aprender La primera edición Es un tomo De mecán ancestral Capaz de aprender Sobre el mundo Que lo rodea Puedes usarla Para escanear objetos Y descubrir más Sobre ellos Cuando estés sujetando La primera edición Verás un indicador Encima de los objetos Que puedes escanear Puedes mejorar La primera edición Lo que te permite Escanear más objetos Escanear algunos objetos Y criaturas Te proporcionar recetas De fabricación Vale ¿Y cómo lo hago? Ah con la F Mira escanear Objeto escaneado ¿Qué más puedo escanear? Esto por ejemplo Ok Voy aprendiendo un poquito Sobre todo ¿No? ¿Y esto cómo lo reparo? 5 chatarras metálicas Y un tomo de arcana Eh aquí hay un engranaje Lo vi antes Soy bobo Eh engranaje Supongo que esto va en el reloj ¿No? A ver Restauro la rueda No sé qué Con un engranaje Vale Pasó falta dos más ¿Para qué sirve escanear? Creo que escanear sirve Para aprender recetas A ver Ver entradas Sí mira Aprendes ¿Ves? Supongo que es un poquito de lore Para aprender que es cada cosa Y también te enseñan recetas ¿Ves? La rueda Una máquina divina ancestral Para retroceder el tiempo Ta 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 Esta gran mecana Fue construida con los albores De la coño Coñomancia Coñomancia No sé qué Vale Destruye objetos Y lo transforma en arcana En bruto Recetas desbloqueadas Aniquilador arcano ¿Ves? He desbloqueado el poder construirlo La coñomancia Tomo de arcana Vale Creo que también puedo escanear cosas ¿No? A ver Mira puedo escanear esto Depósito de arcana A ver Depósito de arcana Vale Otro engranaje Mierda Estoy sin munición ¿Qué hago? Apuñedazo limpio ¿No? Necesito chatarra ¿Dónde consigo chatarra? Biblioteca de alquimista A ver ¿Qué hace eso? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale aquí? La biblioteca Vale En fin Otro engranaje Tengo dos engranajes Vale Podemos reparar el reloj ¿No? Escanea cinco estructuras Me falta una Gente Vale Palgeria Chupame la polla God Big Vale ¿Qué me falta? Por escanearlo ¿Soy gilipollas? ¿Yo o qué? Vale Por reparar esto ¿No? Reparado La rueda No de puta La rueda Es una máquina Es una máquina divina Que hace retroceder El tiempo Devuelve los engranajes Ancestrales Para añadirlos a la rueda Y reconstruye Más partes del mundo Cada engranaje Que añadas Te permitirá Se retroceder El tiempo Aún más Y descubrir Más partes De la rotura El imperium Vale Hay que ir poniendo Engranajes Aquí Reinicia y reconstruye El mundo Haciendo retroceder El tiempo Vale Ahora Podemos empezar Las runes ¿Sabéis? El primer jinete Haciendo retroceder El tiempo Antes de que el mundo Acabase Puede que Hilda Este viva otra vez Entonces ¿Podemos utilizar Alguna máquina De estas? Arcana ¿Qué podemos poner aquí? Convertir Ah, mira Puedo convertir 40 de madera En 80 de arcana Pero no voy a hacerlo Vale Me faltan Dos chatarras metálicas Para reparar esa vaina ¿Y dónde puedo hacer balas? Ah, mira Que hay un tomo Tomo de arcana Tengo dos tomos ¿Me puedo hacer balas aquí? No Esto es lore Lore profundo Además Mucho texto ¿No? La rune empieza Cuando tengas Una cuenta regresiva Sí, sí, sí Ahora cuando me metan El mundo La mano No la puedo escanear Ah, la mano Buena Buena esa, loco La mano Eres Jesucristo Sac Eres Jesucristo Listo La mano Una máquina divina Usada para proteger Las almas De quienes las usan Mejora la primera edición ¿Dónde mejora La primera edición? Bueno Vamos a hacer una run Si atraviesas esta puerta Empezarás una nueva expedición Si mueres durante una expedición Soltarás todos los objetos Que lleves en tu mochila Y volverás al vínculo de alma Dale Vale, ¿y la cuenta regresiva? ¿Qué ha pasado? Aún estoy en el tutorial Ah, tenemos mapa Que aún estoy en el tutorial Vale Mejora Es que no sé cómo mejorar La primera Me falta esa tarra metálica Tío Ah, vale Tengo que ir al mundo Y buscar esa tarra metálica ¿No? Vale Gente, ¿podéis dejar de reíros? Por favor Es que no sé Dónde conseguí esa tarra Vale ¿Creéis que una vasija de cerámica Me va a dar metal? Confío, ¿eh? Una vasija de cerámica Me va a dar metal 100% Me ha dado piedra ¿Y esto? Es que no sé dónde conseguí esa tarra Depósito de arcana No, depósito de arcana ¿Eh? ¿Qué es esto? Depositar Vale Librar alquimista Es que no sé dónde conseguí Ve al mundo Pero es que no me ha dejado ir al mundo Tío Le he dado pero no me ha dejado ¿Eh? O es que no... A ver No, no me deja No me deja ir Ah, es que soy gilipollas Ah, vale Ya está Vale, es que soy gilipollas Eso es lo que pasaba Que soy imbécil Hostia, pero voy a puñetazos, ¿no? Mira, esto me va a dar chatarra 100% Esto sí me da chatarra ¿Puedo escanearlo? No El fuego te da agua Ahí, chatarra Lo tenemos Y esta es hilda, ¿eh? ¿Tú? Eres mi reemplazo De toda la gente de la rotura Eres tú Ah, tienes tú Dios, espero que sepa lo que hace Empiezo a estar demasiado vieja para esto Pero si vas a sustituirme Lo mínimo es que lo hagas bien Lo primero es lo primero Vamos a recargar tu arma Sécate a la mesa de carga Vale, gracias Los magos usan mesas de carga Para imbuir sus armas de hechizos Puedes usarla para fabricar balas Y pólvoras con los recursos Que encontrarás en el mundo Vale Uno de madera Me da 300 balas De locos Ahora sí, cabrón Ahora sí Ok Debes aprender a construir tu propia mesa de carga La próxima vez que hagas girar la rueda Es posible que ya no esté aquí Veo que has encontrado la primera edición Vale Deja que te doy un vistazo aquí Te enseñaré a fabricar, construir Vale Ok Puedo escanear esto Bueno, puedo construirme una mesa de carga En la torre Joder, qué bueno soy, tío En verdad, tengo todo ya, ¿no? Vale Me pilla recursos, tío Esto me da chatarra también Bien Bien, good Esto es un libro de arcana, ¿no? Mira, mira Me hincho, ¿eh? Me hincho, chaval Luego supongo que habrá armas mejores Balas mejores Vale Vale, con esto ya puedo volver a casa, ¿no? A ver Ok Ahora puedo reparar las cosas Podemos darle No, todavía no ¿Veis? Ahora puedo reparar esto Reparar Y con esto puedo mejorar Balas ardientes Balas de frío Balas venenosas Me falta un tomo de arcana Me quiero cortar los huevos Me quiero cortar la polla Vale, ¿tú me darás un tomo de arcana? Oh, me lo ha dado Mira Permite la primera edición Vale Escanear 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 criaturas Vale, misión completada Escanea a Hilda Escanea dos criaturas Vale, vamos a hacerlo Vamos atrás en el mundo Ahora Vale Vale, podemos escanear a Hilda ¡Cañomante! Ahí está Hilda Recetas desbloqueadas Construye mundos Genial El libro debería haberte enseñado una receta para una de estas armas Venga, fábrica una Se usa para construir y destruir mobiliario A ver, ¿dónde está? El construye mundo se puede usar para generar construcciones de... Ah, o de construirlas Las construcciones que generes en la torre son permanentes Pero las que crees la rotura desaparecerán Vale Mira, puedo hacer la mesa de carga para hacerme balas Y el iniquilador arcano Que no sé para qué vale Destruye objetos y los transforma en arcana ¡Uh! En plan madera, chatarra y tal Depósito de arcana El vacío protege a tu arcana sobrante para usarla más tarde Vale, hay que pillar chatarra metálica, ¿eh? ¡Eh, un bicho! Bueno, puedo escanearle, ¿no? Sí ¡Olé! Ahojato Aumento de velocidad de movimiento Receta desbloqueada Receta de aumento de velocidad de movimiento ¿Y si lo mato? ¡Ve aquí! ¡Ga... tú! ¡Gato concha de tu madre! ¡Ve aquí! ¡Vuelto! Me ha dado un libro ¿Qué es esto? ¡Uy, mira! ¿Esto qué es? Estatua de flora Estatua de flora, ¿no? La gata flora Que si se la mete se queja Y si se la saca llora No se sabe mucho sobre flora Pero no tuvieron un éxito Vale Recuerdo cuando fabriqué Cuando vuelvas a hacer retroceder el tiempo No recordaré nada de esto Toma el enganaje ancestral Y vuelve a la torre Esto de aquí Vale Ok Tengo que volver a la torre Pero quiero chatarra realmente, ¿no? Vale, chatarrita Gente, ¿qué pasa? Tanto odio ¿Qué pasa? Coño, está ahí Tenéis el pavo subido hoy ¿O qué? ¿Qué pasa? Que no puedo pasar Oye, no puedo pasar Ah, no, sí puedo pasar Vale ¿Puedo romper esto? Sí puedo Engranajes, engranajes Chatarra metálica Bueno, engranajes Chatarra metálica Como si fuese esto El Don't Starve, ¿no? ¿Puedo correr? Mi personaje no corre, ¿no? Va muy lento Esto es repopeado, ¿verdad? Esto yo lo había roto Vale, podría romper eso Pero me voy ya Voy a completar las quests ¿Esto puedo romperlo? Vale, ¿y esto qué me da si lo rompo? Me ha dado esto, ¿no? Vale, me voy Escanear dos criaturas Mierda Vale, puedo construir Esta vaina Y aquí hago balas De puta madre Y aquí puedo mejorarme Uh, mira Balas ardientes Gente Ardientes Ya, me faltó un enemigo No me di cuenta Escúchame Ardientes De frío Venenosas O cautivadoras Ardientes, ¿no? Ahí va ¿Y esto? Estación de investigación de fuego Aquí aprenderás los secretos De los hechiceros Quienes estudian la llama indómita Quema los enemigos No sé qué Vale, ¿y cómo cambio la bala, tío? Ah, no Tendré que fabricarla, ¿verdad? Balas de fuego, tío Mira Lingote de hierro y madera La bala cargada todavía tiene 300 munición ¿Quieres reemplazarla o no? Vale, ya lo haremos, ¿no? Vale, pero ahora podemos poner esto Engranaje nuevo Vale, he puesto ¿Cuántos, cuántos engranajes acabo de poner? Uy, ¿esto qué es? Ahora empieza la run de verdad, ¿no? Has aprendido a fabricar hechizos Junto a no sé quién Ahora sí empieza la run de verdad Ahí está el tiempo Vaya El caos está haciendo pedazos del mundo Tienes un tiempo limitado Hasta que el caos se libere Cuando esto ocurra El caos empezará a devorar el mundo Y sobrevivir será aún más difícil Despierta gritas latentes Y destruyalas para hacer que el caos Retroceda aún más Vale Tenemos que encontrar a Hilda Tenemos que escanear una criatura Y pillar cuatro engranajes más Vámonos, ¿no? Vale Entonces ahora tenemos cinco minutos Para espabilar Lo has hecho bien por ahora Espero que triunfes allí Donde otros como yo fracasamos A partir de ahora el caos Intentarás frenar tus avances Reunir engranajes Desancestrales desaparecidos Para expandir el mundo Y seguir esperando la rotura Pronto encontrarás la puerta De la mecantadora Ella también tiene un engranaje ancestral Encuenta y derrota A la mecantadora Ese es el primer boss Vale, pues toca explorar, ¿eh? Mira, aquí está la... ¿Esto qué es? El horno Aquí puedo hacer lingotes Nos hemos debido de ver antes Porque tienes mi cara No, tienes mi arma Mi cara no, mi arma Los otros jinetes tienen los engranajes Tendrás que enfrentarte a ellos Ese horno puede fundir metales Y otras cosas para transformarlas En materiales de construcción útiles Puedes escanearlo Igual que cualquier otro mobiliario ¿Cierto? Lo pensé antes Ahora puedo hacer un horno En mi torre Vale ¿Esto es carbón? Esto es piedra, cabrón ¿Qué carbón de qué? Vale Frutillas, supongo Para curarte ¿No hay más criaturas? Eh, ¿qué es eso? Ah, ya Eh, me ataca ahora Ven aquí Concha tu madre Toma, ¿no? Ojo de ojato Creo que el personaje va muy lento Mantener curro de pociones A ver Ok No, pero tendré que escanear Una diferente, ¿no? O sea, tendré que escanear Dos criaturas distintas El gato ya lo escaneé antes Joder, hija, was name De verdad Le pides permiso a un pie Para mover el otro Pabila Aquí hay peña, ¿eh? Eh, gente mala No puedo, no puedo Espera un momento Me están poniendo hasta arriba Loco Vale, uno menos Quiero escanearle Pero me están reventando Vale ¿Te puedo escanear a ti? No puedo, ¿no? ¡Ajá! Misión completada Tengo el poder Del conocimiento, cabrón Grietas Eh, escanearlo Vale Escanearlo también Me cago en tus muertos Ahí está Ahí está Y esto supone que me da Me da 30 segundos de caos Vuelto Ok ¿Qué hay que hacer? Esto es un horno Esto lo puedo destruir, ¿no? Y me da Me da materiales Eh, ese Como se expande el fuego Qué guapo Mira la manera que me ha dado Una grieta Vale, un poco más de tiempo Vale, entiendo Encuentro y derrota A la mecantadora Tengo que encontrar Engranajes realmente A ver el mapa Vale Pero tengo que hacerlo En menos de 5 minutos No me va a dar tiempo, eh Mira, ahí hay una estrella Me dieron una pistola En serio Ah, aquí Es verdad, mira Con balas de frío Lo que pega, chaval Lo que pega Lo que pega El arma Vale, Wasnein Has espabilado Bien ¿Esto qué es? Revelar mapa Objetos canes A ver Uh, te descubro Un engranaje Mira, ahí hay uno Vamos a por él Con el arma nueva Además ¿Dónde está? A escanear Vale Congelado Ah, no ¡Muelto! Nah, voy Muy bien, eh Voy a ir Esto es muy fácil Toque Me estoy quemando Me estoy quemando Esos gilipollas Vale, ¿esto es un cofre? Ah, mira Coger todo Cofrecito Deja de matar los gatos ¿Por qué? Si me están atacando ellos a mí Vale Una poti Me quedo sin pociones, ¿no? Te quedo dos engranajes Me faltan dos más No me dar tiempo, ¿no? Aquí abajo hay un engranaje ¿Qué es este bicho? Escaneado Escaneado, cabrón Muere Muere, coño Vale ¿Y tú qué eres? Escaneado Me estoy hinchando A cosas, tío Vale Se ha acabado el tiempo ¿Qué hago? Voy a morir Madre Todo lo que sueltan Los bichos Es exagerado, eh Se ha ido el de la grieta Loco Debería volver a la base, ¿no? Que además me están reventando, tío Gato conche su madre Vale, me piro, eh Me falta un engranaje Mira el mapa como se rompe A ver, yo no veo que se esté rompiendo Yo veo que están cayendo cosas Está cayendo como meteoritos Su exager Tres meses Su exager Grande, loco Tres meses, eh Grande Boom Engranajes obtenidos Tres de tres Pero eran cuatro A ver Uno, dos y tres Ok Vale, puedo volver a fabricarme balas Y... Eh, conservo el rifle Bueno, el revólver Cochambroso Este arma puede usar pólvoras Las pólvoras combinan el comportamiento de las balas Cambian, no combinan Una bala que enfría y ralentiza todo lo que impacta Bala ardiente y bala de frío No se puede fabricar bala de frío No conoces la receta Pero la de fuego sí puedo, eh Lingotes, tal Qué guapo, tío Uh Aquí puedo investigar algo Nivel dos de la estación esta Grande, Sosenagel Muchas gracias, lindo Eres un grande Y a J.Wark por ese follow También, grande Vale electrificante Una bala eléctrica Que hace que salte electricidad A los objetos cercanos Podría crearla Pero creo que es... Voy a investigarla del frío Estación de investigación de escarches Estación de investigación del fuego Significa que puedo construirlo, ¿no? Y puedo hacer un horno De hecho debería ser un horno Pum Y... Investigación de investigación del fuego ¿No se pueden rotar los objetos? Daría bien poder rotarlos, eh Mira, investigación del fuego Investigación del frío Vale, ¿qué hago con estas cosas? Hostias Mejoran las balas Aumenta el daño De uno a dos Una bala que prende fuego Lo que impacta Bala aceitosa Rastro de fuego What? Vale, aquí puedo echar Chatarra No, todo no, tío La mitad puede ser ¿Qué estoy haciendo? Vale, la mitad de esto Y abajo Combustible, ¿no? Supongo que necesito uno de combustible Por cada... Por cada uno Y esto supongo que me dará Un lingote, ¿verdad? Ajá Y lo recoges aquí Vale ¿Y esta cosa qué era? Para romper cosas Por ejemplo Si pongo esto aquí Esto me va a dar 20 Trozo de hielo Esto me va a dar 20 también Ok ¿Qué hay que hacer? Encuentra y derrota Vale Hay que encontrar al boss Tú, pero ¿se podrá mejorar El arma básica? Puedo almacenar aquí Mi arcana ¿Y esto qué coño era? Ah, el libro Joder Otra vez lo estoy leyendo Si, bobo Entonces, ahora He puesto 3 engranajes En la máquina Tendré más tiempo No tienes cofre Puedo craftearlo, ¿eh? Mira Puedo hacerme un cofre Aquí Aquí queda bonito Dejo todos mis siten Para no perderlos Por si muero Entiendo, ¿no? Acumulación rápida ¿Qué es? Ah, si tengo Vale Acumulación rápida Es que si tengo esto Vale Si tengo materiales Que estén aquí Los mete directamente Cinco minutos otra vez Cinco minutos otra vez Pues tengo que encontrar al boss ¿No? Hola Lo has hecho bien Espero que te triunfen No sé qué Vale Cáete ¿Esto qué era? Por cierto Ah, vale Esto es para resucitar Aquí hay una quest ¿Esto puedo escanearlo? Estación de elaboración De pociones Vale Vale Puedo hacerme potis Y taza de T Velocidad 15% ¿Sabes cómo construir Una estación de pociones? Tengo una Sí Escaneala No sé qué Vale Grande, ¿no? Vaya nombre Vale Vale Chatarrita Y hay unas setitas Por aquí Aquí hay una estrella ¿Qué es la estrella? Ah Vale Lo del mapa, ¿no? Vale El mapa me indica Donde hay un engranaje Y puedo pillar Uno más Porque es el que me falta Aquí hay otra estrella Las estrellas son como Lugares de interés ¿Sabes? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? A ver Que hay muchas cosas De por medio ¿Y hay una rata? Ah, no Una rata no es Lo que pega Las balas de fuego Chaval ¡Dios! Vale, te rompo esto Que esto me da un libro Cuando le has dado La página de fabricar Pociones Te coges los ingredientes Del cofre que tienes En base ¿En serio? Ahora me fijo Estaría guapo, ¿eh? ¡Boo! ¡Oye! ¡Dios mío! ¿Qué acabo de liar aquí? ¡What name! ¿Qué has hecho? Nada Perfecto Bien hecho Vale Aquí arriba Hay algo que no sé Qué es, ¿eh? ¿Eso Será un boss? Au Buah, te sueltan mil cosas Me hace una poti Y me han soltado ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? Puedo ganearlo ¡Grieta latente! Vale Te voy a dar con esto ¡Muere! Hostia, me ha dado ¿Cuánto tiempo me ha dado? Me ha recuperado El tiempo entero Te da cinco minutos Hombre, igual no son cinco minutos Sino que te recupera El tiempo entero Vale, pues igual Deberíamos ir a por este engranaje ¿No? Cinco doce Jeje Lo que no sé Si por aquí Pueda cotar camino Ni de coña, ¿no? Que va What name, hija Corre Es que vas muy lenta Gente, dadme un tier 3 O mato al Michi Dadme ahora mismo Un tier 3 O el Michi muere No te va a tiro, ¿eh? ¡Ah! ¡Coño! Muerto Vale Yo tengo una poción Aquí está Rueda de pociones Vale Me pongo el... Ok Si me mata a mí Podría haber ocurrido, la verdad ¿Esa mesa la tengo? Entiendo que sí, ¿no? Esto es para recargar Vale Es una mesa de recarga De puta madre Vale Vale, son una pasada Las grietas estas, ¿eh? Te ayudan a gastar Un más tiempo ¿Otro Michi? ¿No hay tier 3? ¡Odilo que me pega el Michi! Cabrón ¿Qué es esa cosa? Toma Escaneado Mecana guardiana Ah, es la cosa que me enfrenté al principio Chúpala Aquí hay un cofre, ¿no? Vale Coger todo ¿Dónde está? ¡Judir! ¡Qué lejos está! No me había dado cuenta De lo lejos que está Vale Gente, opinión del juego por ahora ¿Qué os parece? Me está gustando mucho La progresión está muy chula ¡Eh! Vale, pillamos esto Ojalá venga serie Creo que la haré en YouTube Empezaré aquí Y en canal secundario Gente, en la descripción ¿Qué es esta máquina? Nada, ¿no? Vale, un montón de cosas Y por aquí ¿Qué hay? ¡Un Mega Michi! ¿Cómo le escaneo? Pues así Con dos cojones le escaneo Tardiendo, ¿eh? ¡What! ¡Muere, coño! Vale, lo tengo Mira todos los Michis que hay Por aquí, coño Velocidad de movimiento Pero ya, sí Hace falta velocidad de movimiento Es verdad, ¿eh? Voy muy lento El personaje le pide Permiso a un pie Para mover al otro Es exagerado Yo quiero correr así Como él Pues tengo todos los engranajes ya Con las balas de encanto Puedes hacerlo tu mascota Ah, el grandote O los pequeñitos A los pequeñitos imagino que sí Pero podría ser mi mascota El grandote Estaría guapísimo eso Vale, supongo que ya Ya toca irnos del mundo, ¿no? Sí, los Michis desbloquearon Algo de velocidad Pero no sé el qué, tío ¿Ves? Aumento de velocidad de movimiento Este nada Cono de hierro Este nada Reducción de tiempo De recuperación de armas Mochila más grande Supongo que son mejoras Que ya Mira, revólver cachambroso Carabina Trabuco Aumento de salud máxima Pólvora Son mejoras Que puedes pillar en algún lado Rueda de armas Ah Vale Son mejoras Para Para pillar en algún punto Pilla piedra Que no tengo Trabuco ¿Cómo que trabuco? Bueno, what name Tú sabes, ¿no? Tú sabes lo que es, what name No te hagas la boba Has probado el martillo Para demoler No lo he probado La verdad No, el martillo Es solo para estructuras El martillo es para estructuras O sea Las mesas Y eso Vale El resto de cosas Pues a tiros Entiendo Vale ¿Esto qué me hace? ¿Esto ralentiza o algo? Vale Esto simplemente Si le pones fuego Hace una cadena de fuego Bastante guapa, ¿no? A ver La tienda campaña ¿Qué deja? Nada Es madera No deja nada más Aquí se hace Trabuco Los travestis ¿Sí? A ver Aquí en España Un trabuco Es como un rifle Bastante antiguo De hecho Me piro Vale Entonces Tenemos el último Engranaje, ¿no? ¡Boom! ¿Y con esto Que conseguimos? Más tiempo ¿No? No Cinco minutos Igual Vale Espérate Vamos a recargar esto Y para el cochambroso Vamos a ponerle Balas de frío Puedo crearme Y las de fuego ¿Qué es lo de la pólvora? No me entiendo Ey Un momento Ah Mira Estilo de movimiento El hechizo se mueve Más rápido Pero claro No entiendo ¿Qué es esto? O sea ¿La pólvora ¿Qué hace exactamente? Más 20 de velocidad Más 5 de poder De hechizo Me cuesta un montón De arcana Fabricar Acá no sé Muy bien Es un beneficio Permanente Solo cuando disparas 10 lingotes Ah No dan más tiempo Hace que el mapa Sea más grande Y salen nuevos enemigos Ah Güey No me cabe nada más aquí Ah Güey Todo en casa ¿Y esto? Eso lo voy a romper Mañana ¿No? Voy a meter esto aquí Vale Vale ¿Qué hay que hacer? Hay que encontrar Al boss Pues Hay que encontrar Al boss O sea Técnicamente Ahora el mapa Es más grande ¿Verdad? Porque lo acabamos De ampliar Con los cuatro Engranajes Eh Aquí está Isla Mira varias pestañas Arriba Ya es tarde Vale Luego lo miro Sosenegar Pociones Hola ¿Tú? Oh Tú eres mi reempla No Ya hemos hablado de esto ¿Verdad? Te has atascado un bucle ¿Cuántas veces has retrocedido? Déjalo No me lo digas Hace 200 años El mundo se fragmentó Cállate Joder No me ha dado de nada ¿Lo desmonto? Hostia Me ha dado un montón de cosas Eh Me han dado otra arma ¿Quién dispara así? Hostia Me están poniendo hasta arriba Tío Oye ¿Qué pasa? ¿Por qué disparo Lo que no es? ¿Por qué dispara A lo de al lado? ¿Qué está pasando? ¿Qué bala usa esta arma? ¿Va a la ardiente? No Está disparando a... No entiendo Es rarísimo Cómo dispara eso Carbón No sé qué Vale Hace frío Teledirigidas ¿Dónde ves eso? Ah Es verdad Tiene un simbolito Ahí como de teledirigido ¿Cierto? Qué movida Sí Vale Oye Oye pero ¿Cómo encuentro al boss? No tengo ningún tipo de guía Hostia ¿Y esto? Vale Demasiado Vale Simplemente Tengo que explorar ¿No? Con un poco de suerte Lo encontraré Me da pelotudo O algún tipo de guía O algo estaría guapo ¿No? ¿Esto qué era? Pociones Eh Puérate Me puse una poción de velocidad Esto es una poción de velocidad Creo Creo que voy un poquito más rápido Con esto Y este enemigo es nuevo ¿No? No Más tiempo Hostia Lo de las balas Te dirigidas Es un ñordo Vale Lootea 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 Coge todo Eh Aquí hay algo ¿Esto es un boss? Ah Si el Michi gigante A chuparla A chuparla Michi Vámonos Cerebro pequeño Mira la legión de Michi Que hay aquí Vale ¿Qué será eso? Y hay un arma allí Oh Hay que hacer esto Vale Hay que hacer esto 100% Que nos recupera el tiempo entero Ahí está Ah no El tiempo entero No Tampoco ha sido el tiempo entero Aunque me ha dado bastante tiempo Aquí hay un cofre Vale Me meto aquí una cosa Medio 3 minutos Es bastante En verdad Está bien Me da al menos Para llegar allí arriba Voy a gastarme esta arma Vale 30 segunditos Perfecto Aquí hay un montón de cosas Aquí arriba Esto es una puerta rota Ah pero no puedo llegar a ella Hostia ¿Cómo llegas a ella tío? ¿Podrás saltar o algo? Uy ¿Tú quién eres? Te doy la bienvenida Cañomante Joven Joshua Ah Fabricar Eh Fusil Escopeta Subfusil Dame un fusil A ver Espérate ¿Puedo tirar cosas? Vale Fabricas Armas Que Eh Trabuco El subfusil Está guapo ¿No? Vale Pero no me da la chatarra Oye Pues te rompo la base ¿Vale? No te importa No me convence Ese Está acá la mesa ¿Qué mesa loco? No Ya las tengo todas Tengo todo Tengo todo lo que hay aquí Aquí hay alguien ¿Esta es Hilda? No Ayuda Nadie va a ayudarme Estoy atrapado en esta isla Y no sé qué hacer Pero si tienes uno de esos libros De magos tan formidables Deberías usarlo conmigo A lo mejor me ayudo a volar O algo A ver Libera a Darnaby Has encontrado una mecana perdida Llamada Darnaby Deberías liberarla de su prisión Fabrica el creasuelos ¡CREASUELOS! ¡Ah! A ver ¿Dónde fabrico eso? Ah Es esta mierda El creasuelos puede construir Y deconstruir baldosas del mundo En la torre de la rotura Úsalo para explorar la torre A ver ¿Cómo lo hago? ¡Oh! ¡Soy libre! No tengo nada para dar De salvo esta madera Con la que intenté construir un puente Misión completa Vale Ahí hay engranaje Pues escúchame ¿Puedo reparar esto o no? Espérate Esto Fuera de aquí Coño Hostia Vaya caos Con las armas Vale ¿Y esto? Puerta Reparar Esto es para poder irme O sea Eso es por si quiero irme ¿No? Vale Por aquí hay un engranaje Se va a romper el mundo Chicos Se está pudriendo el mundo Tu 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 Ya no hay lugar El mundo llega a su fin Hostia ¿Qué pasa si rompo esto? ¿Se arregla el mundo? No Y el mundo ya está en la mierda ¿No? Hostia Vaya bicho Y ahí no puedo entrar De ninguna manera ¿Qué es este sitio, tío? Hola En su estado actual Cuesta imaginarlo Pero esto se debe hacer Una tienda preciosa Vendían túnicas y sombreros De la mejor calidad Cerca de la academia Yo se debe venir aquí Con demasiada frecuencia Antes de que todo se morronase Vale Hay una mecánica Que puede coser Y encantar ropa Usar a parecer más fuerte Y escanear ¡Hoy va! Eh ¿Te puedes escanear a ti? Vale Aprende a crear Encantamientos defensivos A ver Si muero Pierdo todo ¿Se acaba de romper la mesa? ¿Se acaba de romper la mesa? Quita de medio Joder Me acaban de dar algo del juego No se ve que había drops ¿Hay drops del juego? Oye, pues de puta madre ¿No? Disfrutadlo ¡Ah! Es otra puerta De otro lado Estoy en otro lado Puerta de mármol divino ¡Coño! ¿Qué es esto? Banco de investigación De construcción terrestre Una baldosa de suelo Que se puede Colocar en el vacío Libro de alquimista Esto es lore Te digo una cosa Vaya puto lío Con las armas Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Y las armas Me las pongo aquí ¿Eh? Vale Porque si no Chaval Vaya lío ¿Y de aquí qué hay? Esto es nuevo Ya está Vale No es una puerta Que me lleva al otro lado Si me llevo otra Me llevas otra parte Del mundo Tierra ¡Olé! Vas creando suelo ¡Qué guapo! Mira ¡Ajá! Ahora puzles Pues no sé Día 2 Ok ¿Y aquí qué puedo hacer? ¿Me puedo subir a este nivel? Me falta un lingote Vale Escúchame Me falta un lingote Ponme aquí Una chatarrita He dicho una Tío Y aquí A combustible Tengo un montón todavía Vale Entonces ya puedo mejorar esto Ok Escanear construcciones decorativas ¡Joder! Ahora puedo escanear Los muros Ok Entonces él tiene que investigar El suelo de madera Es que es de lo más que tienes Tierra casi no queda Creo ¿Pero va por materiales? ¿Lo de crear suelo? Ah Piedra Necesita piedra Claro Claro Madera es mejor Estoy aprendiendo aquí mil cosas ¿Ves? Hay un montón de puertas rotas Que las irás consiguiendo A ver Vamos a Madera ¿No? Vale Madera hecha moscada Agua O sea Puedes también crear tu propio mundo aquí Colunas de piedra No sé qué Me pillo todo esto Y estos muros Son indestructibles Son como de nivel 100 Vale Entonces Si ahora quiero volver al mundo Más decoración por aquí Una cama por la cara Una chimenea Una chimenea ¿Y la cama sirve para algo? Ahí va Estos lores Globo terráneo Ah y no puedes entrar Te pide Vale Coño me quieres quitar el mensajito de delante tío Vale Eh Vale Entonces Recargamos armas Revolver Cochambroso Tiene de todo No tengo lingotes Debería dejar haciendo lingotes ¿No? ¿Qué estoy haciendo coño? Eh Por favor Jerry Eres más tonto Vale Voy a dejar haciendo lingotes Así cuando vuelva Acumulación rápida Vale Perfecto Entonces si ahora le doy yo a esto Y tiro el teleport en la otra puerta ¿Qué pasa? Vale En lugar de En esta puerta Tiene macho targa Bueno Da igual Puedo utilizar esta puerta Ah Puedo utilizar esta puerta Oye Pero es el mismo mundo siempre O se genera diferente Escúchame Es el mismo mundo siempre Es el mismo mundo siempre Ah Yo pensé que se generaba proceduralmente Vale Pues entonces es mucho más sencillo Encontrar las cosas Que debes encontrar Parece Que me ha recargado el arma Que guapo Au Dios Que daño me acaba de hacer Vale Puedo La mesa que La perdí antes Decoración Supongo Para algo Otra mesa Ahí Mesa larga Vale No es nada Collar con pinchos Elegancia ¿Qué es esto? Ah Pero esto solo es decorativo Encantar Ah Mira Encantar Aumentar la salud En 50 Entonces el daño De caos La túnica Botas Algo que me dé velocidad Velocidad 5% Solo Ah Eh Buenas tardes Recursar la primera edición Para aprender más encantamientos Ten cuidado En la captura del caos Vale Vale Aquí es donde aplicas Las cosas que vas encontrando ¿Sabes? ¿Y esta puerta no se puede abrir? Buah Como entro ahí Ah Se ha abierto Por la cara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedo escanearle? No me dejas escanearle ¿Esto es un boss? Durísimo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia Pero que caos es este Tío Oye ¿Esto es un boss o qué? Lo que quiteo ¿No? Muerto Hostia Que bicho ¿No? Vaya demonio Todo para un engranaje Nada más Me tendría que haber dado Ese tío Diamante 4 Construir una mecana tejedora En la torre A ver ¿Puedo? Podría romper esta ¿No? Me llevo los materiales Hostia Es verdad Ha roto todo el suelo Ha reventado todo el suelo Tío Ha reventado todo el puto suelo Tío Vale ¿Y ahora por dónde voy? Tengo el engranaje Es un miniboss ¿No? Joder Pues cómo serán los bosses Cómo serán los Si eso es un miniboss Cómo son los bosses Me flipa la bala de fuego Me parece la mejor Eh Bueno La de hielo Es muy buena también Aquí estaba el herrero Una grieta ¡Bum! Vale Recuperamos algo de tiempo ¿No? Qué malo es el Qué malo es la escopeta Esa, tío Qué malo es la escopeta Tío Eh ¿Sabes lo que te digo? A la mierda A la escopeta Me parece una basura, tío Volvemos a cuatro minutos Nice Te doy la bienvenida No sé qué Cáete Recícla Ah, claro Es verdad Puedo echarla A reciclar Vale La puedo reciclar Cierto, cierto, cierto Cierto Vale Todo esto ya lo he explorado Es que ¿Dónde voy ya, tío? Necesito cuatro Ah, mira, hay un granaje aquí abajo Hostia Es enorme ¿Cómo entro? ¿Cómo entro ahí? Ah, creando suelo Hoy, 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 hoy ¿Tú qué eres? Vaya, bicho ¿No es escaneable? No Dispara ¿Por qué no disparas? Ah, que Vale Me he equivocado de arma Oye Estos minibosses, tío Ok Uh, que dolle, ¿no? Aprenda a jugar Quita, coño Oye Oye, que no puedo pasar por ahí Sí, sí puedo ¿A dónde se fue? ¡Dios! Todo lo que acaba de dropear Otro engranaje Gente, estoy jugando muy clean, eh Aquí hay otro Pues sí, me estoy jugando sin balas ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una cabrita? Se ha enfadado Cabricornio Cuerno de cabricornio Vale, me falta un engranaje Falta uno, eh Me falta... ¿Qué es este material de aquí? ¡Esta aquí abajo! Encontré los cuatro, eh El cofre donde el boss ¿Había un cofre? Bueno Vale, que hay mucha peña Y hay que matar Antes de... Antes de que acabe el mundo Por favor Abre, abre Ábreme Ábreme la puerta, por favor Déjame pasar ¡Hola! ¿Cómo te saludan, tío? ¡Qué lindo! Eh... ¿Cómo entramos? Vale, con el creasuelos, ¿no? Hijo de la gran puta ¡Ah, pero sí! ¡Socorro! ¿Qué hijos de la gran puta? Lo he perdido todo, tío ¿Qué ha pasado? Se ha roto una puerta La han abierto ¿Qué coño ha pasado? Han abierto la puerta Y me han reventado Rompen también Hostia, tío He perdido los tres engranajes Durísimo Eso es durísimo Necesito madera ¿Cómo que necesito madera? Pues no, tío No coge los materiales del cofre, eh Qué pena Debería La zona de impacto De la bala de fuego Eso está guapo, creo, eh Reemplazar el pólvora ¿Cuál tiene? Poder de hechizo La bala busca Quienes quieren hacer daño Al lanzador Voy a poner tamaño de área A ver, vamos a probarlo ¡Ay, qué coraje, tío! Teníamos los tres engranajes No puedo recuperar las cosas No tengo ni idea, tío Vamos a averiguarlo No tiene pinta, eh No tiene pinta Hay que volver a pillar todo Fuck Bueno, no importa Se hace, se hace, se hace A ver, debería quitarme esta pistola Así, coño Poner esta a la estándar Que es la buena, a ver Vale Voy a por mis cosas No pasa nada Pero insisto Me gustaría tener más velocidad De movimiento, tío Estos fueron los conches Sumadres que me mataron ¿No? What, qué daño Oye, 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 oye Qué daño Qué daño ¡No! Guau, como voy dejando fuego en todos lados Mierda Oye, pero esto es una salvajada Parad, por favor Madre de Dios Menudos salvajes que sois Casi muero Solo te atacan si les pego Sí, pero vamos, que tengo que matarles Estos son neutrales Estos bichillos son neutrales Pero tengo que matarles Para poder pillar el engranaje Oh, y una poti, loco Dámela Aquí está el gato concha de su madre Venga Eh, necesito grietas o algo para aumentar el tiempo Ajá, otro engranaje aquí Ah, la cabrita Eh, una grieta Bien Gracias Me ha aparecido en la cara ¿Y la cabra, loco? Pero escúchame Un poquito más y te vas al LOL Vale Vale, segundo engranaje ¿Dónde estaban los otros? Oh, una grita de tiempo Gracias Gracias Bien, vámonos Ok Voy a romper esto Arriba estaba el herrero Y los otros engranajes Estaban por aquí, ¿verdad? Hola Vale, otra grieta de esas Puedo dejarla para luego Para cuando me haga falta el tiempo Ayuda, estoy atrapado Pero si ya te salvé una vez Soy libre Te da madera Siempre que te rescatas te da madera Me falta el velcote Sí Que supongo que es allá arriba, ¿no? Allá arriba Aquí hay uno Sí, este es el velcote Este era jodido Este conche de su madre es jodido Vale, escúchame Rompe esta onda Que me estorba Vale Bueno, no es jodido Es que tiene mucha vida Vale, tiempo Ardiendo Si le disparo hielo Después de prenderle fuego Se le apaga el fuego, ¿no? Sí Vale, o le meto con hielo O le meto con fuego Las dos cosas No tiene sentido Me está rompiendo el mundo Coche su madre, loco Tiene demasiada vida, ¿eh? Muerto Vale, tercer engranaje ¿Dónde estaba el último? Madre, mira cómo lo ha dejado todo Ok Me falta un engranaje, chicos Tira para allá Tarrita, no sé cuánto, tal Podemos hacer esto La grieta Voy a hacer la grieta, ¿vale? Bastante fácil esto Juego de ahí, cabrón Cinco minutos y medio, casi Vale, sobra, ¿no? Ahora hay que buscar El que nos falta Que creo que es el ladrón, ¿no? El de la bolsa Nos falta el conche su madre De la bolsa Súper majo, mira, cantando No voy a hacerle daño Me da penilla Es muy lindo Cállate, coño Voy bastante sobra, ¿eh? Ahora Bufada, ¿no? Ya verás Por hablar Joder, cómo juego, tío Ven aquí, coger todo Dale ¿Qué me está pareciendo? Me está pareciendo muy divertido Bastante Desafiante La progresión es genial Está muy bien medida Me está gustando mucho Lo único que es Voy muy lento Y me estoy estresando De ir tan lento Quiero ir más rápido Creo que si caminas Por los caminos Caminas más rápido Como el Don Starf, ¿no? Como el Don Starf Tendría sentido Vale, aquí nos hace falta Supongo que Abrirnos camino, ¿no? Vale Abrón El disparo de fuego Es la leche, ¿eh? Me parece el mejor Por ahora Bueno, solo he visto dos disparos Voy a lutear Mientras tú das vuelta Como un bobo ¡Qué hostia me ha dado! ¡Párale, wey! ¿Me quemo yo también? ¿Con mi propio fuego? Sí, ¿no? Tío Eres un cabrón Me quemo esto ¡Muere, coño! ¡Ah! Mira la de cosas que hay Vale, los cuatro engranajes Ahora supongo que me piro, ¿no? A ver Me tengo que ir por esa puerta O por esta de aquí arriba Voy por la de arriba mejor No, voy por la de abajo Y así farmeo Por el camino, ¿sabes? Farmeo cositas El que vende los itens Es verdad Va, te imaginas ¿Qué hora me muero? Escúchame, sería muy jocoso Morir ahora, ¿eh? Socorro Un punto de estos No ha revelado nada Lo tengo todo hecho El caos se fortalece Minuto y medio Comidita, no sé qué Cuarto el Michi Me hubiese puesto en mi camino Chatarrita, tal Vale Lo tengo todo, ¿eh? Fácil Bueno, fácil tampoco Restoro la rueda de cronomancia Con diez engranajes Jugando como ¿Como qué? Jugando como en Feritión O en un jugador Vale Hay que meter tres más Ah, ahora el boss Esto es una calavera, ¿eh? Creo que ahora vamos a por el boss Ok Ok Investigación Balas electrificantes Pero no tengo carbón ¿Cómo hago carbón? Supongo que con madera, ¿no? Chatarra de plomo Voy a meter toda la madera que tengo Porque se mueve así De uno en uno Sí El carbón Ok Eh... Pues me hago otro cofre, ¿no? No tengo madera ¿Esto me hará madera? Vale ¿Cuánto cuesta el cofre? Diez de madera Bueno Vamos a utilizar el arma pocha Supongo que esto dará madera, ¿no? Sí, sí En el cofre tengo carbón Pero quiero hacer carbón No me hace falta Bien Acabo de gastar madera Haciendo eso Un tomo de arcana ¿Hay madera en el cofre también? Joder Si hay madera aquí, cabrón Vale Es para hacerme otro cofre Joder Ahí Pero ¿por qué? ¿Por qué deposita de uno en uno? ¿Por qué? ¿Por qué deposita de uno en uno? No lo entiendo ¿Por qué? No entiendo por qué deposita de uno en uno Ahora ya está Qué raro Coger... Vale, a ver Ahora No sé por qué depositaba de uno en uno, tío Era muy raro Vale, entonces Vamos a por el boss Vamos a verlo, ¿no? Aquí hemos pillado un montón de cosas Aquí también Esto es decoración todo Ah, pero espérate Puedo hacer la... Me gana tejedora Madera Tomo de no sé qué Lingotes Aprenda a construir y destruir Paldosas de suelo Y esto es decorativo todo, ¿no? Ok Construir una megana tejedora en la torre A ver, ¿tengo para hacerla? Sí que tengo para hacerla, sí Me gana tejedora Voy a ponerla... Aquí mismo, me da igual Esto es para equiparnos con... Vale, los hechizos y eso, ¿no? Crea cualquier encantamiento Esto es estético Lino imperial y tazas de té Velocidad de movimiento del portador un 5% Y aquí puedo crear algo Esto no tiene ningún tipo de encantamiento El gorro de bufón tiene algo Ojo del caos Lingotes no sé qué imperial Esto puedo hacerlo Curas 10 cada 10 segundos Esto está bastante bien Objeto encantado que regenera tu salud lentamente Regeneración 1 Mochila Aumenta la capacidad de carga en 3 Vale Eso está guay Vale, me he dejado aquí un montón de cosas Tío, la pistola de madera la puedo mandar al carajo, ¿verdad? ¿Para qué la quiero? Si la otra está mucho mejor Algo así Para amarla, ¿no? Y me quedo con esta Que está a tope Vámonos Pues nada, por el boss Vamos a por el boss, tú Hostia, qué grande Se ha hecho súper grande el mapa ahora El boss está allí Vámonos 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 Quiero ver cómo es Ah, mira Hay más engranajes en el mapa, tío Que no te quiere hacer daño Pero vosotros sí Me quemo Me voy a bañar Venga, Facu, Fabio, la baña Ya era hora, joder Gente, ¿nos da pena los michis? Os estoy reventando, tío Vale, allá arriba hay Tiempo, parece A ver Vamos a recoger todo Vale Vivieron bien Han tenido una vida feliz, ¿no? Esto es un boss Este es el boss, ¿no? De antes No me jodas Voy a por la grieta Au Vale Recupero algo de tiempo Seis minutos tengo No es el mismo boss Es uno peor ¿En serio? Me estás trolleando Es que tampoco quiero gastarme la munición ¿Sabes? Ah, pero puedo estudiarle ¿What? Escaneado Ojo del caos No le baja la vida Bueno, hasta luego Espero que deje de perseguirme Porque si me sigue persiguiendo Mesa de carga Pólvora de aumento de área Vale ¿Cómo llego allí? Vale Al menos ha dejado de perseguirme Bien, gracias No le bajaba la vida Level 5, tío Supongo que me hace falta Armas mejores Uy, cuánto silencio De repente Hola Pego menos 10 La pregunta es ¿Debería limpiarle el entorno? ¿Eres tú el boss? Ah, tiene una llave Lo que he quitado es espectacular Me ha soltado como una llave ¿No? Joder Una grieta ahora Ah, pero este es level 2 Es un mierdas Y se cansa además cuando carga Es un mierdas Se ha tirado la grieta Vale, espérate Necesito balas mejores, ¿no? Ahí está el otro concho Su madre ¿En serio? ¡Epa! Las balas que queman Me flipan Ajá Vale, tengo las dos llaves ¿Ya puedo matar al boss? Uh, que es una entrada Qué guapo No, hombre, no Pero no invoques bichos Eso es injusto Hostia Qué guantazo me ha dado Me quiero mover Me quiero mover Eh, voy sin curas, ¿no? Es que es una... Es una asquerosa No invoques, ¿eh? Me enfado Hija de puta Ah, pero... Se mueren con el área de fuego Ah, las balas de fuego Son Jesucristo Sube las al 2 ¿Cómo se suben las balas al 2? Luego me dices Se me están rompiendo cosas Que debo escanear Como esto Me está rompiendo eso La asquerosa Debería curarme Vale ¿Qué? Voy a matarlo, ¿eh? Al gole Y... Puedo escanearlo Nah, es una locura Intentar escanear a este tío, ¿no? Hurraquis Grande, hurraquis, loco Hostias, tú Me muero Tú, que está casi muerta, loco Vale Que está muerta Vamos ¡Toma! Lleva la granja ancestral De la me encantadora La rueda de no sé dónde, loco Mira todo lo que me ha dado Pero no pude escanear al boss O sea, al otro Al... Al endurraquis, lindo No pude escanear al... Al que invocó, ¿sabes? Eh, Dark Red Side Con ese Prime Muchas gracias, Dark Red Lindo Te deja repetirlo Ah... Let's go, ¿no? Usar Vale ¿Hay que generar algo más? ¿Qué hago? ¿Salgo por la puerta o por la mano? Ese... 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 Ande, loco Si te ataca... Vale Full libros aquí, eh Mira cómo arden Cómo se propaga el fuego ¡Ja, ja! Cómo se propaga todo Hostia Espérate que me rompo todo esto Estos son libros de... Son arcanas gratis, eh Ah, que me quede sin munición Sat Mira todo esto, tú Tengo 80 y 90 Y ese gusto Vale, pero puedo Hay cosas por aquí, ¿no? No, no puedo No tengo madera ¿Y con tierra? Mármol divino Eh, ¿qué es esto? Me hace trabajo de la mecantadora No puedo hacer nada con ella, ¿no? Vale Perfecto Una mesa nueva de trabajo ¡Ajá! ¿Esto qué es? Esto es lore, ¿no? Aquí ¡Ey, un arma ahí arriba! Bueno Por un momento pensé que... ¿Sabes? ¿Me entiendes, no? ¿Puedo pasar? ¿Puedo tumbar esta puerta? No Por este momento Es que creo que hay algo abajo, ¿eh? Tío, la música está muy bien, ¿eh? Muy linda, tío Muy chill Por aquí abajo no hay nada Aquí hay algo, ¿no? Mira, aquí hay algo, ¿ves? Vámosle ahí Muchas gracias, Dark, tío Por ese prime Y a Urraki también Por la sub de cuatro meses El mundo ha sido destruido Debes hacer retos el tiempo Antes de iniciar No se encaja Ah, vale Supongo que sí, ¿no? A ver ¿Qué mesa nueva? Mesa de mecantadora ¿Cuál era? ¿Dónde está la mesa que hemos pillado? Ah, esto, ¿no? Mesa de trabajo de la mecantadora Movilero decorativo para tu torre Ah, vale Cierre A ver El páramo Es un mapa nuevo Ah, es un mapa nuevo Pero aquí me han faltado dos engranajes Ah, este es el mundo tutorial El Imperium Y el páramo Un mapa nuevo Ah Lo voy entendiendo Cabrón Vale ¿Y cómo puedes mejorar las balas? En la mesa de fuego Puedes mejorar las balas Ah, claro Coño, es verdad Cierto, mira Mejora el hechizo Para que inflija más daño Y afecte objetivos de mayor nivel Me falta carbón Ojos del caos Vale, tengo carbón, ¿no? No, tengo carbón aquí ¿Y aquí? Aquí sí Tengo 31 de carbón A ver Tomo de arcana Soy gilipollas Vale No, esto no es Esto es lino imperial Oye, ¿por qué no me ordenas las cosas? Vale Eh ¿Qué me estaba pidiendo? Arcanas A ver, mejorar ¿Cuánto daño hacen ahora mismo? 31,5 Daño de calor ¿Vale? ¿Y si la subo de nivel? 34,6 Bueno, es un poco más, ¿no? Está bien El hechizo deja un rastro de fuego a su paso Buenísimo Vale ardiente 2 Ojo del caos El ojo del caos Es del boss que no matamos ¿No? La bola esa Que era level 5 Con lino imperial Y los test esos de velocidad Podrías mejorar las botas Sí Vale Vamos a ponerse el carbón Tal como dices ¿Dónde? Aquí Me falta combustible Vamos a poner 20 de combustible De aquí Toda la madera que tengo Vale Eso es gilipollas Vale Entonces Nuestras balas ahora son bastante poderosas 34,6 No es tan mal Y podríamos mejorar un poco más Debería subirla otra vez de nivel Carbón Y las arcanas Voy a subirles un nivel más Vale Pide arcana y carbón No tengo suficiente de eso Creo Gerier Gerier Me cago en tus muertos Gerier Es que quien te manda a hacer cofres Están pegados Que eres tonto Vale Voy a pillar Los engranajes que me faltaron Que si no me da toque Tío Las de yo las puedo mejorar también Sí Has derrotado a la mecantadora Y he abierto un camino hacia el páramo Encontrarás el pantano al este del imperium Es un lugar peligroso Salvaje y sin ley Orión el antiguo sanador Posee otro engranaje ancestral Ten cuidado con el veneno Un paso en falso podría resultar fatal Busca a la abuela Bogfen También puede No sé qué Sanación Porque te ayuda A cambio de un precio Vale Yo quiero encontrar los engranajes Que me faltan Vale Mira este es el nuevo mapa Creo No mentira El nuevo mapa No entiendo Encuentro y derrota a Orión Oye Pero que mundo es este Ese es el mundo de antes ¿No? Balas de frío No sé qué ¿Has derrotado a Isa? No me extraña que te recibís así No te preocupes por ella Mientras su alma esté vinculada Volverá Aunque un poco más enfadada Que antes Eso sí En el ganaje que tenía Lleva el páramo Un pantano tóxico La magia que yo Ok Mi amigo Orión Tiene una torre Vale Primero tendrás que encontrar La forma de sobrevivir Al pantano tóxico Vale Yo quiero Hostia Las de hielo Debería mejorarlas también Pero tengo que farmear un poco más Vale Tengo que farmear un poco más Dame esto que no sé Seis minutos Agüita papá Vale Coge todo Día uno ¿Cómo día uno? ¿Puedes estar varios días En el mismo mundo? Ampliándolo y tal Vale Recoge 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 Me han dado una carabina Eh No Una copia del juego Para ayudarte Ojalá Tiene Pudiera darle una copia A todo el mundo ¿Sabes? Es decir Tomad chicos Muchas gracias por estar aquí Os quiero un montón ¡Hostias! Bastante fácil el catete Vale Maderita Cosas Aquí hay una estrella Claro Y ahora tocaría hacerse el páramo entero Tal como hicimos esto ¿No? Paso a paso Zona a zona Vale Doble engranaje Fantástico Uno, dos Y otro engranaje Ahí Pero este mapa Pero este mapa es diferente Al anterior ¿Será que el mapa Cambia de verdad? ¿Se nota el daño? ¿Se nota el daño? ¿Ha aumentado? Sí, ¿no? Ah, sí que se nota Sí que se nota Ese tío era level 4 Y me lo acabo de reventar Yo vi la reciclo Sí, tuve que haberlo hecho En verdad Tuve que haberla pillado Vale, dame tiempo Que se sabe Vale Este bicho es el que invocó La tipa, ¿no? ¡Ajá! Tiene como un escudo Vale Me acaba de pegar una hostia ¿Qué coño? Se está reparando Joder Con los pequeñitos Son tocapelotas Tócalo otra vez Margarita Se muere, ¿no? Se está reparando Tío Vuelto Derrota o cautiva A una mecano constructora Dios Esto lo que me ha soltado Ay, mierda Había aquí una Vale Tengo un engranaje Mi pregunta es Necesito solo dos Porque en la máquina Había dos huecos más Que no rellené Si pillo dos engranajes Y me voy Sería suficiente Vale, tengo que dar la vuelta Vale Fantástico Ajá Las cabritas ¿Será un poscabra? Estaría guapísimo Pues sí Literal Puma Eh, daño negativo Eh, ¿qué es este? Vale, te mato Está lo temprano Te mato No te preocupes Gua, 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 gua Oye, 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 oye Es indochable eso Mitad de vida Nah, las balas de fuego Son buenísimas, tío El cabo se fortalece Me da igual Aunque tampoco quita mucho, eh El cabrón este Te mueres hoy ¡Ay, mierda! ¡Ajá! ¡Dios! Tío, estaría guapo Poder recogerlo todo de golpe, ¿no? Ahí hay una puerta El fuego suele ser el elemento más desiclorante de los juegos Por el daño por tick, ¿sabes? El daño que haces por tick Yo creo que es lo que hace que esté fuerte Hay que hacer esto El fin está cerca La polla Madre, a punto de acabar, ¿eh? Doña por tick, sí Podemos crear la... Sí, podemos probar otras armas Vale, supongo que esto hay que... No, vale, esto es para irse directamente, ¿no? No, el mundo no es que sea procedural El mundo es que tiene diferentes configuraciones ¿Veis? Antes era distinta esta configuración O sea, el mundo tiene diferentes configuraciones Pero en él hay lo mismo Los mismos NPCs Las mismas puertas Los mismos escenarios Porque esto era diferente Este tío estaba más abajo Esto era para los suelos ¿Qué pasa, Dante? ¿Debo tener la justa frustración del Lord? Sí Ahora chaparé aquí Y vamos al Lord A ver, un momento Uno y dos Vale ¿Y qué consigo con esto? Que estén llenos Que estén todos los engranajes ¿Ves? Aquí he conseguido todos los engranajes No sé... No sé si tiene algún tipo de... De beneficio, ¿sabes? Sin combustible Ya te pongo combustible No te preocupes Voy a ponerle todo eso Acumulación rápida Hay que ser otro cofre, tío Estoy petado de cosas No tengo madera Ahora habrá más contenido Digo yo Cada vez que voy a... Había más cosas en el mapa Eso es verdad Porque vuelvo a poner todo pegado En lugar de dejar espacio ¿Eh? Alguien me lo explica Vale, ¿cómo es el páramo? El páramo Voy a echar un vistazo al páramo A ver cómo es visualmente Hola Ah, el páramo es lo mismo Es el mismo escenario Solo que hay un hueco más hacia la derecha Que es el pantano Vale, lo entiendo O sea, es... Ok, ok, ok Pensé que íbamos a un mundo nuevo Pero es el mismo Solo que ahora hay Un trozo a la derecha Que es el... Vale Que pues me ha gustado un montón el juego Me ha molado muchísimo Lo voy a continuar en el canal secundario Vale Así que nada Dejate un like y visítalo Te lo dejo en la descripción Gente, pongo el ending Y ahora vuelvo, ¿vale? Guapísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!